Muy buenas amigos, bueno Dark Souls 2, 2, 2, 2 y ya sabéis, 2 Vamos a continuar, a ver Dice Raskar, se necesita delante ayuda Da el mensaje, Raskar, no se que, va Vale, nada, bueno, ya sabéis que hemos matado a este boss, a este jefe, que es la congregación y no se que leches Y bueno, pues vamos a... vamos a continuar Vamos a continuar por aquí, a ver que... Bueno, estoy investigando un poco, a ver que hay Tengo el alma un poco ya tocada Ha sido un jefe bastante raro, porque no ha sido muy complicado De hecho, eh... Súper raro, eh, súper raro A ver, por aquí hemos venido, idiota Mira, un muy ilusorio, hombre Mira que bien, eh, que hay por aquí Un muy ilusorio, pero he venido por aquí Sí, ahí estaban las arañas Vamos a ver que hay en el muro ilusorio Otra araña, por lo que veo Ahí hay un objeto Vale, vamos a matarla Bien, bien muerta estás, hija Ni se te ocurra No sé qué hay en... En esta vasija, pero... Ni se te ocurra, ¿por qué? Bueno, tocado de sacerdotisa Túnica, guantes, falda Vale, muy bien Todo esto que supongo que tendrá resistencia a magia No tendrá nada más Vale ¿Qué hay ahí? ¿A todo esto? A ver No sé Bueno Vale Yo eso no sé si es agua o es el liquidillo este que te destruye el arma No lo sé Eh, 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 eh Eh, 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 eh Magnífica Qué sensación Qué bien Qué maravilla Ala No sé de dónde demonios has salido, tía Pero más de un susto bastante curioso Ala, vámonos Tenemos que continuar por aquí, ¿no? Intuyo A ver, ¿esto qué es? Ahí sigo viendo más arañas Aquí, ¿qué hay? Arriba y luego, bicho ¿Cómo? Arriba y luego, bicho ¿Qué dice? Hay una hoguera No entiendo nada, amigos Dice arriba y luego, bicho Ah, vale, 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 vale Wow, 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 wow Vamos a ver Espérate Bicho asqueroso Ala Madre mía, cómo ha caído Objeto Orde Bueno Vale Orde Vale, vamos a la hoguera Venga Hostia Que me caigo, macho Bueno La que podía haber liado Bueno, realmente no A ver Vale, ya tenemos la hoguera encendida Perfecto La pregunta es ¿Dónde lleva esto? A ver que esto tiene muy mala pinta Queridos amigos Ahí hay una araña Una araña que podemos Podemos matar fácilmente Con el arco Y ahora según caiga, mira Zasca Ala Una cosa menos de la que preocuparnos De todas maneras Si vamos a la hoguera También También podemos hacer otra cosa Que ya la habéis Seguramente lo hayáis intuido Bueno, vale Sí Una cosa es sentarse también Para recuperar el arma Y la otra es encender La antorcha Ah, mira Es que aquí debajo Hay más, macho Es que fíjate Qué maravilla, eh ¿Me atacarán? ¿Me atacarán? Pues no sé Si me atacarán Yo creo que no Bueno De momento ya estoy Salvo aquí, ¿no? Con la luz Bueno La voy a matar A ver Arma de caballero Tengo bastantes armas, eh De caballeros A ver tú Pink Floyd ¿Por qué no se marca? Vale Vamos a matarla Con el arco Está ahí como A ver si viene para acá A ver Ven para acá Ven No, mira Mira, mira Cómo echa para atrás, eh Cómo echa para atrás Amiga ¡Hala! Ya está No pasa nada ¿Eso qué es? Uh, uh, uh Más arañas Por aquí estoy a salvo En principio Luego ya veremos Vale Vamos a Apabullarlas Tener cuidado con todo esto Porque yo, por ejemplo Ahora he tenido suerte Vale Vale, yo he tenido suerte Pero si me pillan las arañas Eh Fijaros todas las que son Hombre, yo con el arma este A lo mejor hubiera tenido Más posibilidades Porque Hago un Unos ataques así Un poco seguidos Y las arañas Y las arañas van cayendo Como moscas Pero tened cuidado Porque Porque Eso es Complicado, eh Es complicada La tontería esta Lo que no entiendo Es el muñequito Ese que hay ahí Eso sí que no lo entiendo Vale, hierba A ver Este imbécil Que hace aquí Eso Vale No te entiendo Tío Nada Ya está Vale Madre de Dios ¿Y esto? Agarrar Oh Puedo saltar al otro lado Mira que bien Que curioso Ahí hay otro simpaticón De estos No sé ¿Qué es esto, macho? Ahí hay otro Vale Parece que ellos También tiran magias Lo que pasa Es que las suyas Van un poquito más lentas Que las mías Pero me siguen Uh, uh, uh Que me da Vale Las magias a estos No les viene nada bien Uf No Pero las flechas Le vienen de maravilla, macho Vale Este está muerto De todas formas, macho Yo estoy viniendo por aquí Pero no me aclaro Porque vale Yo estoy viniendo por aquí Aquí había una hoguera Venga Vamos a explorar un poquito más la zona Porque creo que me estoy Saltando algo Eh, vale Yo he venido por aquí He venido por aquí Ya he intuido Que de repente Tenía que coger este camino Lo cierto Lo cierto Es que tengo que coger ese camino Lo que he hecho es Digamos encontrar una hoguera Y atajar, ¿no? ¿Se podría decir así? No, pero por aquí hay otro bicho Hostia Eso es un Eso es un trabola, ¿no? Arenas movidizas Puede ser Peligroso, ¿no? Bien Vale Ah Estoy tonto, ¿eh? Fíjate Se lo ha traído a la tierra Muy bien Vale No, vamos a hacer una cosa Porque había otro tipo ahí Que podía matar yo Con el arco Aquí no hay nada, ¿no? ¿Para qué no hay nada? Vale Bien Aquí no hay nada Vale Había otro tipo ¿Dónde estás? A ver que yo te vea Está ahí Ahí va Mira Hay un bicho de esos de Un bicho rojo, macho Ese tiene que dar Tiene que dar Alguna cosa buena, ¿no? Pero bueno Vamos a matar a este Que este Me huela peligro también Fíjate Lo que viene de la bola Me ha hecho haber tomado Tres cafés Vale Este está muerto también Así que no nos va a dar problemas A ver más Aquí teníamos a la araña esta Que también puede Crear peligro Lo que no sé Si conseguiré darla A ver si hay una patita Mira, una patita sí Vale ¿No se cae por ahí Por el agujerillo? No Bueno Vale Y... Anda, mira Si hay otra ahí Joder, macho Ya pensaba que lo había hecho Pues no Vaya, por Dios Qué mala suerte la mía Ahí te quería llover Muerta Perfecto A ver, más Más cosas que no puedan complicar La vida más adelante A ver Bueno, yo diría que nada más, ¿no? Pues venga Vámonos para abajo Mira qué maravilla Oye Ahí hay un camino Aquí hay un objeto Que no voy a poder coger ahora Ahí hay un camino Que es el que hemos visto antes Desde arriba Que es el que lleva la puerta esa Aquí, qué demonios hay Tiene mala pinta esto, ¿verdad? No sé qué hay ahí Uf, una puerta Mira ¿Y qué pone? Dice sin sentido Muy bien Muchas luces hay aquí, ¿verdad? Resina de pino Muy bien Aquí no hay ningún muro ilusorio Ni nada por el estilo Esto es una especie de cuevilla No me fío A ver, arriba Nada ¿Qué demonios es esto, macho? Derecha Antorcha Vale Tenemos antorcha ¿Por qué? ¿Por qué me dais una antorcha? A ver, vamos a ver Vale, esto pinta fatal, ¿eh? Esa es la araña que he matado, ¿no? Anda, mira Vaya, ya se me escapa Mala suerte la mía Esta es la araña que he matado Sí Intuyo que tendría que seguir bajando ¿Por dónde? No lo sé Yo creo que por aquí Por ahí Por el otro lado No lo sé Voy a coger eso de la araña Ah, mira Hay otra araña ahí Ten mucho cuidado Porque seguramente salte Y no hagan alguna cosa extraña Esto que hacen las arañas, ¿no? Ala Mira Saque yo para abajo A ver ¿Dónde estás? Bueno, vale Si te quedas ahí Todo va bien ¡Hostia! Esa no es la que he matado ¿Qué es esto, colega? ¡Hostia! ¿Qué es esto, tío? ¡Qué asco! ¡Hola! ¿Te recuerda el puñetero Deep Space, colega? ¡Hostia! ¡Sí que aguantan! ¡Qué asco de araña, macho! O de bicho O de lo que sea esto Ahí hay otra araña Que no quisiera Que me cayera en la cabeza ¡Hala! En todo caso en el suelo Que te vea yo de cara Bueno, hay un sapo Bueno, esto se va a poner Muy peligroso ¿Dónde ha ido? Esto se puede llamar Como una zona Así Yo la podría llamar Zona guarra Ya que lo único Que no va a provocar Es Un problema gordo Porque fijaros Otra araña aquí Eso Ahí va Desaparecido ¡Hostias! ¿Anda? ¡Ah! ¿Dónde estás? Vale, luego Tenemos aquí Una cabeza de Yo que sé ¿Qué demonios Es eso, colega? ¡Ah! A ver ¿Qué eres tú? Hija, ¿qué eres tú? O hijo O lo que seas Bueno Vale, eso está muerto Que fijaros La que está liando Macho Parece Parece Un coche de Volkswagen Madre de Dios Madre de Dios Vale Vamos a coger este objeto A ver si podemos Y no nos caemos Aquí no habrá nada más ¿No? Mira que venía guayas Vale, trozo de titanita Bueno, vale Bien Hemos venido por aquí ¿No? Pero había otra cosa Que antes de irme Quiero echar un Quiero echar un vistazo Por aquí no se puede subir más Perfecto Pero no, no Había otra cosa Que era como una especie De puerta extraña Mira, aquí hay alguien Para que nos ayude No me interesa ahora Que me ayuden En todo caso Mira, esta puerta Dice un sinsentido Hostia, mira Hay un araya aquí ¿Lo veis? ¡Bua! Vale, un sinsentido Total y absoluto ¿Y esto qué es? Vale, nada No hay muros No hay nada Vale, pues nada Eso, un sinsentido Total y absoluto Totalmente de acuerdo Un sinsentido Perfecto Yo es que me esperaba Que a lo mejor hubiera por aquí Alguna puerta O alguna cosa extraña Oculta Bueno Mi gozo en un pozo Muy bien Vámonos Vale, yo he ido liberando la zona Como podéis observar Voy liberando la zona Para que ahora me cueste menos Así que voy a ir bajando Lo que no sé Es cómo llegaré al otro lado Vamos a investigar un poquito Por esa puerta No voy a poder pasar ¿No? Por lo que veo Voy a tener que pasar por aquella O quizás por otra No lo sé Venga, vamos para abajo Antes de que esto se convierta En mi ruina A ver qué hay aquí Aquí abajo Mira, otra araña ¿La veis? La veis, ¿no? Por eso digo que tenéis mucho cuidado Investigar la zona así Bien Para que no Os creen problemas Mira, otra araña Por ejemplo Madre mía Qué desastre ¡Qué desastre! Madre mía ¡Madre mía, wey! Ahí va Mira, esta se ha puesto a tiro Pues te fundo Ya está A ver esta En la patita ¡Hala! Ahí lo llevas Tú a mí no me atacas Y menos de sorpresa Espabila ¡Hala! Otra majadera menos De la que preocuparme Es que imaginaros que todos estos bichos Luego cuando estáis abajo De repente se vuelven en contra vuestra O sea, quiere decir De repente se atacan todos a la vez Imaginaros por un momento lo que pasaría Por eso digo que con este juego Yo Porque me tengo la lección aprendida Igual que en el Bloodborne Ir despacito, tranquilo Soserrado Sin ninguna prisa A ver qué pone aquí Dice lugar de tiro Perfecto Y luego cuidado con el pozo ese sin fondo Que está absorbiendo Que no sé qué era ¿Dónde está, macho? Había por ahí como una especie de tragaderas Vale, alguna cosa más A ver, vamos a investigar bien Ese bicho es el que me ha matado, ¿no? Sí, vale Muy bien Vale, perfecto 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 Muy bien Vale, vámonos para abajo Venga, ahora sí podemos ir para abajo Voy a ponerme el escudo Eh Vale, bueno Este bicho es el Es lo de menos Vale, está muerta Para que no me quede ningún problema Este bicho es el de menos Porque Yo voy a hacer así Y no me va a durar nada Perfecto Sin ningún tipo de problema A ver Venga, ven aquí, anda, ven Ven, fenómena Ah, mira, hay más de una Vale, estas están muertas Sin ningún tipo de problema O peor hubiera sido Que nos hubiéramos encontrado Mira, esta de la patita Qué maja Peor hubiéramos Hubiera sido Que nos hubiéramos encontrado Pues eso Todas a la vez Hubiera sido un follón Pero de los gordos Vale, esta Vamos a ver No Vale, esto No sé dónde me lleva Ahí hay algo ¿No? Antorcha Dice buen trabajo A ver, aquí también hay algo Que se está moviendo ¿No? ¿Esto qué es? Vale, perfecto Lo que pasa es que no quería Quería ir por ahí Quería ir por esa puerta Y por aquella A ver qué había Pero no pasa nada Porque voy a coger este objeto Que me viene bien Fragmento grande Titanita Perfecto, muy bien Vale, no voy a No voy a caer por aquí Sería temerario Puesto que no sé qué hay No sé quién me va a venir Sería un poco temerario Las cosas son como son Mentiroso delante Nada ¿Cómo que mentiroso delante? ¿De qué me estás hablando? Nene No me intentes engañar Quizá ayúdame Vale, vamos a ver Cuidado Mucho cuidado Fijaros bien en el techo En todo esto Aquí hay un esqueleto Que no me gusta nada Porque está aquí en medio En plan Hola, estoy aquí Dice enemigo delante Y luego enemigo delante Bueno, el esqueleto no es Eso seguro Trozo de titanita Vale, no sé muy bien Qué me quieren decir Dice intenta saltar Y luego Este lugar otra vez No entiendo nada ¿Oís eso? Lo oís, ¿no? En el enemigo delante Y luego enemigo delante Vale, no sé muy bien Qué me quiere decir con eso Pero vale A ver, ¿qué más? Porque ahí arriba hay algo Eso seguro Pero no tengo ni idea De qué es Y se trampa delante Por tanto, cuidado Con puerta Y se pesa demasiado Para abrirse Ah, muy bien Yo me pregunto Qué querían Exactamente Que hiciera ahí, macho Vale, vamos a ver Qué tenemos aquí Vale, algún muro ilusorio No, tampoco Vale, esto No me vuelvo a fiar Vale, hay otra puerta aquí No, no la cierres Madre mía Qué follón ¿Y si tengo que huir Qué, tío? Ahí veo manchas de sangre De alguien que ha muerto Está cerrado Vale, ya está No se rompe Pues nada No sé Ya, ¿qué más hacer aquí? Sinceramente Porque ahí arriba No puedo Esto ha sido Como una especie De paranoia No tengo ni idea, macho Y si intentas saltar Y luego Este lugar otra vez Intentas saltar ¿A dónde? Pues nada Ni idea Ni idea, ni idea No sé Vale, pues no sé No sé si ir por aquí ¿Por qué me dejáis ir por aquí y no por allí? Vale, vamos a ver Para empezar Arco Ya Flechas Ya Disparo Ya Estos son todo pinchos No podéis caer por ahí, ¿eh? Eso queda claro, ¿no? ¡Ah! Ahora, mira dónde va ¿Dónde va? No me jodas Eh, vale Vamos a ver Uf ¿Va a subir? No Hostia, va a subir Hostia, hasta ha subido Hostia No me jodas ¿Qué me ha dado? Y no me he podido No me he podido Proteger, macho Piedra suave y sedosa Muy bien ¿Este qué está haciendo? Madre mía, qué locura Esto es una locura, ¿eh? ¿Nenes? A ver No me gusta nada esto, ¿eh? Vale Estos están muertos ya Pero sigo sin fiarme Y la hoguera estaba por ahí arriba, macho Pero por aquí no hay nada, ¿no? No hay ninguna hoguera Pues no me jodas Que me incomodas Para aquí no hay nada más, ¿no? Antorcha se necesita delante, ¿no? O antorcha, ¿qué? Cuidado con tesoro Sí, la verdad es que hay tesoros ahí Pero no tengo ninguna Intención de cogerlos Ya que Puede ser mi muerte Mi tontería Antorcha se necesita delante ¿Por qué antorcha se necesita delante? Se necesita delante A ver, cuéntame Amigo Por las arañas, a ver por qué Amigo, se necesita delante Por tanto, ayúdame Intenta antorcha ¿Puedo encender aquí? No Que intenta antorcha Puede ser porque hay arañas Puede ser Porque hay arañas Bien Pues si hay arañas Vamos a combatirlas, ¿no? Si la gente te está recomendando antorchas No seas tonto Vale Vamos allá Venga Espero que esto No sea mi ruina Todo Vale Madre mía Madre mía Madre mía, qué desastre La de bichos que hay aquí Madre mía La de bichos que hay aquí Madre mía Madre mía de mi vida Qué desastre Pero no pasa nada Porque mira Encendéis una O venís aquí Sacáis esto Y empecéis a matar Indiscriminadamente Y ya está Y no pasa nada Aquí no se van a acercar las arañas Puesto que no les interesa Nos podemos acercar un poquito más a ellas Incluso A ellas Fíjate que maravilla, ¿eh? Tener esto, macho Es que fue una decisión perfecta, macho Mejorar las habilidades justo para tener este Este tipo de magias, macho Me quedan cinco, ¿eh? No, 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 no No podéis venir ¿Qué coño? No te digo ahora Vale, esta está muerta En cuanto En cuanto he quitado la antorcha, macho Han venido a por mí Como asesinas, ¿eh? Ahí hay más, ¿eh? Y ahí hay otra Y espérate que no haya alguna más Mira, aquí hay otra Perfecto Ahí hay otra Perfecto Y mejorar el arco ya ni os cuento, ¿eh? Una cosa bárbara Fijaros el arco Qué fuerza tiene Por lo menos para estos bichos Con dos golpes Pumba Los matas, ¿eh? ¿Qué hacía esa? Vale, yo creo que esto ya lo tenemos Yo creo que no hay ninguna más No hay de qué preocuparse Por aquí arriba Por aquí arriba no habrá ninguna, ¿no? No Bueno, de todas las maneras Aunque hubiera alguna No pasa nada Aunque hubiera alguna Que parda La mata así, ya está Vale, allí tenemos a alguien Para que nos ayude No sé a qué Me da miedo Ya está Muy bien Vale, esta puerta A ver Hay una puerta aquí Vamos a ver Las diferentes posibilidades Que tenemos Aquí hay una llave Para abrir esta puerta Aquí hay otra llave Para abrir esta puerta Bien Vamos a ver Si podemos abrir esta puerta Dice Intenta entorchar Ah, vale Esta está cerrada Muy bien Vamos a ver Ah, perfecto Muy bien ¿Y este qué? Aquí le tienes Qué maravilla, macho Me he equivocado de lado El tío fuerte Fíjate Es una maravilla, eh, tío Pues si me mata La he cagado Joder Puf Estoy intentando invocar al otro Para que me ayude Y naranja de la china No puedo Madre mía ¿Se ha ido la señal? No, está ahí Me cago en la leche Que no la encuentro, macho ¿Le he dado? No le he dado ¿Por qué no puedo? Ahora sí Vale, solo tengo que aguantar A que aparezca este tipo Y le matamos entre los dos Vale, de hecho Es un amiguete mío O sea, quiero decir Es del propio juego No es nadie Desde su casa Para que nos entendamos Ahora que si quiere Que me ayude Si no, que no me ayude Ah, bueno, vale Tío, ya pensaba Que no me ibas a ayudar ¿Sabes? Vamos Dispárale Vale, lo justo Para reponer mi vida Perfecto Eh, hay que darle Hay que darle Vale Vale, ahora le voy a cascar yo Todo lo que pueda Perfecto Vale, dale, dale Dale, dale ¿Dale? Bien Vale, lo tenemos Uf Bueno Es una opción Hueso de regreso Madre mía Vaya mierda Lo llevas a ver, macho Jefe delante Pues eso significa Jefe delante Bueno, este muy jefe No es Pesao eres, tío Que estoy aquí 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 Vale He muerto el bicho Este asqueroso Espero conseguir alguna llave Algún día Que abra esto Espero conseguir muchas llaves Que abra muchas cosas Vale Lo que me da miedo Es el Lo que me da miedo ¿Sabéis qué es? ¿Y esto, tío? Madre mía ¿Y esto qué es? Me da miedo Una cosa muy sencilla Eh Que es la hoguera, macho Sin hoguera no hay vida Por aquí hay arañas ¿Esto qué día en 3 es, macho? No sé qué día en 3 es Pero Una hoguera no me vendría mal, eh Es que no me jodas Como me maten aquí, macho Voy a tener que Hacer el recorrido otra vez Bueno Bueno, hay que seguir avanzando No podemos estar parados Vamos, a ver Dice Ayúdame Debilidad en torcha Visiones de bicho Invadido por espíritu La madre que me parió, macho ¿Por qué? Demonios Eh, yo De verdad Tengo un problema Con esto de los espíritus ¿Dónde está? Míralo de cómo sube, macho Madre mía Además es que sube como una flecha, eh El tío Fíjate, es que es una flecha Dale, dale, dale Dale, dale Uf Dale, dale ¿Cómo sabes dónde ir, eh? Dale, 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 dale ¿Mada a mí? ¿Por qué? ¿Por qué manda a mí? No lo entiendo Dale, dale Dispara, dispara Bien Bien, eso es lo que yo quería Perfecto Muerto Sí, señor Claro que sí Como tiene que ser Debilidad en torcha Vamos a poner una en torcha Que me parece que me van a empezar a salir aquí arañas Como si no hubiera un mañana Y no me gusta ni un pelo De hecho, se me están gastando las mariposas esas Al final las voy a usar, eh Mira que yo decía que no Pues al final las voy a usar, macho Ah, no arden Podían arder Vale, el tío de esta avenida es por aquí, ¿no? Vive, eh Déjame Déjame en paz Vale, por aquí ¿qué hay? Aquí hay otra araña No sé qué Vamos a ver La puedes matar si quieres Te dejo Vale Muerta, ¿no? Antorcha Muy bien Muerta Perfecto A ver qué tenemos aquí Porque yo intuyo que habrá que seguir bajando, ¿no? Otra piedra de estas Vale, pues seguimos bajando Vale, por ahí podemos ir a un sitio Podemos seguir por ahí Bueno, vamos a ver esto, por ejemplo Primero Quiero inspeccionar bien la zona No vaya a ser que me deje algo Por aquí Vale, aquí no me dejo nada Mucho cuidado Además Voy más lento Por ahí he estado Pues no me suena, macho No sé si he estado o no he estado Vale, por aquí no puedo ir Lo cual me parece estupendo Me quedo pegado, macho Qué asco Por aquí he venido Por aquí ya he estado Madre mía Me estoy haciendo un lío De tres paredes de pelotas Vale, me he tirado por aquí Por ahí ya he ido Vámonos para abajo Por aquí no podía Subir, ¿no? Así que tengo que tirarme por abajo Ahí hay un sinvergüenza Que me está esperando O varios Vale, yo diría que entonces Demonios, no veo nada Madre mía Podría dejarme caer por aquí Y llegaría ahí ¿Puede ser? Sí, ¿no? Perfecto Y llegaría a esta plataforma Aquí hay una araña Eh, 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 eh Amigo Oh Vale Tranquilidad Y buenos alimentos Que no tengo el escudo encima, macho Vale, esta está muerta ¿Y esta qué? Pero bueno No puedo marcarla Si no la marco no la puedo dar Eso es obvio, ¿no? Es que no puedo quitarme la antorcha, macho Vale, ahora sí Perfecto Muy buena esa Aquí hay otra Una más Uf Vale, hay varias No, 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 no Muerto Vale, hostias, nada, eh Aquí el arquero, amigo Vale Vale Vale, lo tenemos A ver, vamos a ver Ya estamos abajo, ¿no? Hay arañitas Pero habrá que Matarlas Ya está A ver, ¿qué tenemos aquí? Otra Vale Estupendo Ahí hay más Hay otra araña Joder, qué pesadilla, macho Y ni una hoguera, eh Qué fuerte Vale, mira No paran de salir, eh Objeto adelante No, por aquí he venido Vale Lo tenemos Vale, aquí tenemos Un jefe Por lo que han dicho, ¿no? Vale Muerta ¿Alguna más? ¿Alguna más? No huyan Maldita ¿Para quién la señal? Un tipo Vamos a conjurarlo A ver Porque el jefe Este No me fío ¿Vale? Bache, que no haya Ninguna hoguera por aquí Qué raro es todo esto, macho ¿Dónde está? Bueno Pues nada Esto es lo que hay Si no hay hoguera Pues no hay hoguera ¿Qué le vamos a hacer? ¿No? ¿Qué digo yo, no? Pues nada, amigo Vamos a por el boss Venga Que... Pues eso Hay que tener un par de boss A la vida Pues ya sabéis Un saludito Like, like, like Si os ha gustado A suscribirse Y nos vemos en el siguiente Que será este jefe Un saludito Vale Adiós I want the attraction When I'm at the club I want you to want me Cause I want your love Baby I want the attraction When I'm at the club I want you to want me Cause I want your love Baby I want you to want me I want you to love Baby I want you to 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 want